Hola amiguitos, espero estén muy bien y así como yo estén ansiosos de escuchar el nuevo cuento que escogí con mucho cariño para ustedes. El libro se llama Matryoshka y fue escrito por Ana Alonso, basado en la historia de Dmitry Inkyov y e ilustrado por Paola Escobar. Matryoshka Andrei era un fabricante de juguetes que vivía en una lejana aldea rusa. En verano, los campos que rodeaban la aldea se cubrían de hierba alta y fresca y los niños podían pasarse todo el día jugando al aire libre. Pero en invierno hacía mucho frío, nevaba sin parar. Los niños tenían que quedarse todo el día metidos en casa y necesitaban los juguetes de Andrei para entretenerse. Andrei fabricaba caballos de madera, carrito de ruedas, silbatos y peonzas que decoraba con pintura roja, amarilla y verde. Hacía casitas en miniatura con sus muebles dentro, animales con ruedas y un cordón para arrastrarlos, trenes pequeños con sus vías y delicados puzzles que representaban cuadros o paisajes. Pero su especialidad eran las muñecas. Elegía la madera de los mejores árboles y la tallaba despacio mientras iba pensando en las caras alegres que les pintaría. En sus grandes ojos, sus sonrisas y sus preciosas ropas de colores. Sus muñecas tenían formas redondeadas y la cabeza cubierta por un pañuelo brillante que podía ser rojo pero también azul o amarillo o blanco. Una noche de invierno, Andrei estaba tallando una muñeca y se dio cuenta que se sentía solo. Quizá puso más emoción en su trabajo que otras veces. Quizás se imaginó que la muñeca cobraba vida. El caso es que cuando terminó, vio que aquella muñeca era la más bonita de todas las que había hecho. Así que en lugar de venderla, decidió quedársela para que le hiciese compañía. Te llamaré Matrioshka, le dijo a la muñeca. Gracias, es un nombre que me gusta mucho, contestó ella. Andrei se quedó asombrado al oírla. ¿Puedes hablar? exclamó. Claro, contestó Matrioshka. Tú me has tallado una voz y un alma de muñeca. Andrei colocó a Matrioshka en su mesilla de noche. Y todos los días antes de dormirse, charlaba un rato con ella. Matrioshka era muy divertida. Sabía cuentos de otras épocas, refranes, trabalenguas y juegos de palabras. El carpintero nunca se aburría cuando estaba con Matrioshka, pero una noche de nieve se la encontró muy callada. ¿Qué tienes, Matrioshka? le preguntó. Tengo demasiado, contestó ella. ¿Demasiado qué? preguntó Andrei sin entender. Demasiada vida, demasiado amor y demasiada madera en mi interior. No puedo guardar todo esto para mí. Quiero tener una hija. Andrei comprendió. Cortó a Matrioshka en dos mitades, le sacó la madera de adentro y con ella confeccionó otra muñeca un poco más pequeñita. Le pintó unos ojos grandes y negros, una sonrisa confiada y un pañuelo rojo en la cabeza. Era la hija de Matrioshka. Te llamaré Triochka en honor a tu madre, le dijo. Gracias, me gusta mucho, contestó ella. Y es que Triochka también podía hablar porque tenía una voz y un alma de madera, como su madre. Durante el día, Matrioshka y Triochka se entretenían juntas. Matrioshka le enseñaba a su hija todas las cosas que sabía y ella inventaba canciones y bromas que hacían reír a la muñeca grande. Por las noches, antes de dormirse, Andrei charlaba un rato con las dos. Le gustaba enterarse de sus asuntos y asegurarse de que estaban bien. Una noche de lluvia primaveral, Triochka se quedó muy callada mientras Andrei hablaba con su madre. El juguetero al final se dio cuenta. ¿Qué tienes, Triochka? le preguntó. Tengo demasiado, contestó Triochka pensativa. Demasiados pensamientos, demasiadas canciones y demasiada madera en mi interior. Yo necesito dar un poco de lo que tengo a otra muñeca. Quiero tener una hija. Andrei miró a los ojos a Matrioshka. ¿A ti qué te parece? preguntó. ¿Me parece bien? dijo Matrioshka sonriendo. Yo seré la abuela y me sentiré todavía más ligera que ahora. Así que Andrei cortó en dos mitades a Triochka. Le sacó la madera de adentro y con ella hizo otra muñeca. Más pequeña, de pelo negro y cara traviesa. Le pintó un pañuelo azul en la cabeza y le dijo, te llamaré Oshka, en honor a tu madre. Gracias, contestó Oshka. Andrei no le extrañó que hablase porque ya se lo esperaba. Estaban ya en junio. Los días eran cada vez más largos y tibios. Y en los campos comenzaba a ser las primeras flores. Matrioshka, Triochka y Oshka se pasaban todo el día juntos hablando de sus cosas. Oshka tenía mucha imaginación y se inventaba mundos y seres fantásticos que asombraban a su abuela y a su madre. Por la noche, las tres charlaban un rato con Andrei, que les traía lilas y rosas del huerto para que ellas también disfrutasen un poco de la belleza de la primavera. Una noche, mientras hablaba con Matrioshka y con Triochka, Andrei se encontró a Oshka muy callada. ¿Qué tienes, Oshka? le preguntó. Tengo demasiado, contestó la muñeca. Demasiados dragones, hadas y hechiceras. Demasiadas historias que no me da tiempo a contar. Y demasiada madera en mi interior. Yo quiero compartir todo lo que tengo. Quiero una hija. ¿A vosotras os parece bien? preguntó Andrei, mirando a Matrioshka y a Oshka. Muy bien, dijo Matrioshka. Así tendremos una niña más en la familia. Y nosotros nos sentiremos todavía más ligeras, añadió Triochka. Casi como si pudiéramos volar. Así que Andrei cortó a Oshka por la mitad. Le sacó la madera de adentro y con ella fabricó una muñeca pequeñita. Le pintó unos ojos soñadores, una boca muy roja y un pañuelo morado en la cabeza. Te llamaré K, en honor a tu madre, le dijo. Me encanta. Es un nombre muy sencillo, contestó K. Me gustan las cosas simples. Matrioshka, Triochka, Oshka se miraron y sonrieron. Estaba claro que la pequeña era especial. Llegó el verano con sus días largos y soleados y sus noches de plata. Matrioshka, Triochka, Oshka y K se pasaban el día hablando e inventando historias. A K le gustaba mucho aprender sobre las plantas, los animales y las estrellas y sobre todas las cosas del mundo exterior. Antes de dormirse, Andrei siempre se quedaba un rato a charlar con ellas. Pero una noche de agosto se dio cuenta de que K estaba muy callada. ¿Qué tienes, K?, le preguntó. Aunque ya sé lo que me vas a responder. Que tienes demasiado de esto y de otro y demasiada madera en tu interior. Que quieres compartir lo que tienes y que con la madera que te sobra te haga otra muñeca. No, contestó K, yo iba a decir que me faltan muchas cosas, porque soy muy pequeña y aquí metida he visto poco del mundo. Iba a pedirte que me lleves contigo mañana a los campos y a la ciudad cuando te acerques a comprar pinturas para tus juguetes y otro día me pude llevar a ver el mar o los trenes de la estación. Está bien, aceptó Andrei sorprendido. Te llevaré a ver todas esas cosas. Pero entonces, ¿tú no quieres tener una hija como Oshka y Trioshka y Matrioshka? K miró a su madre, a su abuela y a su bisabuela, que sonreían. Y ella también sonrió. Tal vez algún día, Andrei, dijo con su voz de muñeca pequeña, cuando sienta que tengo demasiada vida para mí sola y demasiada madera en mi interior. Fin. Y bueno amiguitos, espero les haya gustado el cuento de hoy. Y si fue así, no olviden darle like al video y suscribirse a nuestro canal Imagiland Kids. Los espero pronto con otro hermoso cuento. Adiós. 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 Adiós.